Nuestro invitado esta mañana es el periodista Miguel Mora, representante por el Partido Restauración Democrática ante la Coalición Nacional, a quien daremos esta mañana el derecho a réplica. Y pongo en contexto, el reciente fin de semana, el sábado, el dirigente estudiantil Lester Alemán conversó con nosotros en el programa Aquí Estamos y señaló a algunos representantes de organizaciones y partidos políticos dentro de la coalición. Que habían votado en contra a la solicitud de los jóvenes de integrar este bloque opositor. Miguel, le doy la bienvenida esta mañana a Centro Noticias. Muchas gracias, un saludo apetitoso. Un saludo de hermanos con Radio Darío, a ese gran colectivo que encabeza mi hermano Aníbal Toruño. Bendiciones a todos. De la misma forma, quiero invitarlo a escuchar el siguiente audio. Un audio de un minuto que es un extracto de la declaración que hizo el reciente sábado Lester Alemán. Y en base a esto nosotros iniciamos la conversación. Llevaron a una votación nuestra solicitud. Resulta que esa votación para incluir a los sectores jóvenes solo fue respaldada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. Desafortunadamente, el movimiento campesino votó en contra de nuestra solicitud. El PRD, que en ese momento ya Miguel Mora era parte de ese partido político, también votó en contra de nuestra solicitud. Y comienzan a cuestionar quiénes éramos nosotros. Y personalmente lo dijeron. ¿Quién es Lester Alemán para que vengan a hacer esa solicitud? Y mencioné los nombres de quienes lo dijeron. Y luego de esto, el señor Luis Fley, con la contra, él dice que él no puede apoyar esta solicitud porque él también tiene jóvenes y él necesita que sus jóvenes estén a ver. Yo válgame la aclaración y lo voy a hacer con mucho respeto. Para ser parte de FDN y ser el músculo joven, mínimamente debes tener 56 años. ¿O me equivoco? Porque yo tengo 22. Y luego de esto, el partido Yatama, un partido regional que no representa toda la costa caribe, hay que aclararlo, pero que es necesario, dice que también necesita que sus jóvenes estén adentro y por eso se opone. Ajá, pero ¿qué? ¿Vas a buscar jóvenes independientes o los jóvenes de tu partido? Que al final esos sí deben obediencia partidaria, porque esto es una razón. Y luego está el Partido Liberal, constitucionalista. Pero el PLC dice que no es posible, que esto es una duplicación de votos y lo que ellos van a proponer es que todas las organizaciones entren con sus jóvenes. Miguel, habiendo escuchado este extracto de la declaración del Ester Alemán, mi pregunta es si Miguel Mora y el PRD respaldaron la negativa de votar contra los jóvenes para integrar la coalición nacional. Es falso, de toda falsedad. Yo creo que los jóvenes de la Alianza Cívica han sido desinformados vilmente, porque en ninguna ocasión se ha rechazado la integración de los jóvenes a la coalición nacional. Yo creo incluso que el Ester Alemán, Bayron Estrada, por ejemplo, también, Zayda Hernández, deberían de estar en la coalición nacional. Deberían de estar ocupando los espacios que ya gozan en la coalición nacional. Y te voy a argumentar porque creo que es una desinformación total que ha instrumentalizado a estos jóvenes, no sé con qué objetivos, la verdad. En primer lugar, los espacios de los jóvenes están. Hay espacios para los jóvenes de la Alianza Cívica, hay espacios para los jóvenes del UNAP, hay espacios para los jóvenes campesinos. Los espacios están aprobados. Nunca se ha negado el espacio a la integración de los jóvenes. Otra falsedad, también creo que como producto de la desinformación que gozan estos muchachos, o de que son víctimas estos muchachos, es que yo no tengo el derecho al voto en la coalición nacional. Él dice que yo he votado en contra. Yo no he votado ni en contra, ni a favor, porque a nivel personal, según los estatutos, no puede nadie votar. Votan las organizaciones. Son siete organizaciones, en ese momento que decidieron votar por la inclusión de los jóvenes, no por el rechazo de los jóvenes. Y eso es lo que yo no entiendo de esas afirmaciones, porque tengo entendido que lo que querían los jóvenes de la Alianza Cívica era ser únicamente cuatro organizaciones que pertenecen a la Alianza Cívica los que estuvieran en la coalición nacional. Cuando los jóvenes de la Alianza Cívica... Le pregunto, Eva, ¿qué es lo que piden? Quiero preguntarte. Sí. Sí, le quiero preguntar. ¿El PRD votó en contra de esta solicitud? No, votó a favor de la inclusión. Esa es la gran equivocación. Todos votaron a favor de la inclusión. Lo que estaba en discusión, y era la exigencia, y es la exigencia hasta hoy, de las cuatro organizaciones estudiantiles que pertenecen a la Alianza Cívica, es que solo ellos deben estar en la coalición nacional. Cuando se da esa solicitud, allá en mayo de este año, inmediatamente saltan los jóvenes de la UNAP, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que representan a 14 organizaciones juveniles, y también saltan otras cuatro organizaciones que no están ni en la Alianza Cívica, ni en la UNAP. Se nos hacen aproximadamente 20 organizaciones. En ese momento, y yo te puedo mandar, y voy a hacerlo público hoy, en mis redes, una carta, un comunicado público del PRD, que bajo una asesoría que me pidieron, yo les dije, hay que darle entrada a todos. Nosotros tenemos que darle entrada a todos. Y así optó el PRD en un comunicado del 4 de mayo, informando que el PRD votaba a favor de la inclusión de las 20 organizaciones estudiantiles, no solo de la Alianza Cívica, a como lo estaban exigiendo los muchachos encabezados por Lester. Porque no creemos que solo cuatro organizaciones, de por lo menos 20, puedan representar a todos los jóvenes que autoconvocados iniciaron la rebelión de abril. Esa es nuestra posición. Tendríamos que decirle que no a jóvenes campesinos, por ejemplo. No podemos decirle que no a jóvenes de la UNAP. No le podríamos decir que no. No le podríamos decir que no a jóvenes de la costa atlántica. Hay que recordar, Francisco, que los dos primeros presos políticos fueron dos jóvenes de la costa atlántica. Y fueron acusados vilmente por el asesinato de otro joven, el periodista Ángel Gaona, que era representante del PRD en Bluefields. Le pregunto, ¿por qué integrar a los jóvenes de los partidos políticos si esto representaría duplicar los votos dentro de la coalición? Es al revés. Si vos dejás solamente a los jóvenes de la Alianza Cívica con derecho a voz y voto, vos duplicás los votos de la Alianza Cívica. Yo nunca he... Yo he sido claro en todas mis declaraciones. Yo no miro un problema de representación juvenil en la coalición. Mira un problema de control o de falta de control. Un momento determinado, en un momento determinado la Alianza Cívica se dio cuenta que perdió el control. Entonces, mandó a sus jóvenes para que se les diera únicamente a sus cuatro organizaciones voz y voto. De esta manera, duplicando los votos. Yo he estado siempre en contra de que se les dé la representación juvenil a los jóvenes de los partidos políticos. Lo he expresado a lo interno en reiteradas ocasiones. Yo creo que se le tiene que dar no solo a los jóvenes de la Alianza Cívica, sino a los jóvenes de la UNAP, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Se le tiene que dar la representación a los jóvenes campesinos que expusieron sus vidas y están, la gran mayoría, en el exterior, perseguidos, y también a los jóvenes de la Costa Atlántica. Incluso, el PRD cedió en un determinado momento ese espacio juvenil. A mi asesoría, el PRD le ofreció a Edwin Carcache, no sé si te acordás, en su momento, ese espacio juvenil para que fuera un joven representante de la rebelión de abril quien ocupara el espacio que se le estaba dando al PRD a lo interno como producto de la votación. Pero, una vez más, las organizaciones juveniles a lo interno de la Alianza Cívica se opusieron. Al final, el PRD desistió y no acreditó a su joven porque no creemos que los partidos políticos deban tener esa representación juvenil. Sí creemos y sí creo personalmente que la deben de tener no solo los jóvenes de la Alianza Cívica que son apenas cuatro organizaciones sino las 14 organizaciones juveniles del UNAP más los jóvenes campesinos representados en el movimiento campesino y los jóvenes de la Costa Atlántica. Con eso estás hablando casi de 50 expresiones juveniles sin tomar en cuenta jóvenes como Zayda Hernández, como Bayron Estrada, como Levi Luna que no están en ninguna de las organizaciones y que a mí me encantaría como siempre lo he sostenido y lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo que los jóvenes copen los espacios en la coalición nacional. Por eso yo te digo que esto ya me huele a una campaña de desinformación. El detalle el detalle aquí ha sido que se ve a los jóvenes como parte de las organizaciones como la Alianza o como la UNAP pero en realidad hay que ver a los jóvenes que salieron el 18 de abril a las protestas pacíficas y a quien debería de corresponderle el derecho a estar dentro de la coalición jóvenes como un total. Eso es lo que te estoy diciendo exactamente lo que te estoy diciendo al primero los jóvenes fueron autoconvocados Francisco ahí nos andaban preguntando vos sos de la UNAP porque no existía vos sos de la Alianza Cívica porque no existía recordá que en abril del 2018 cuando yo estaba a cargo de 100% de noticias y todos estos jóvenes autoconvocados campesinos de barrios estudiantes de primaria de secundaria como Alvarito Conrado de universidad los jóvenes incluso algunos jóvenes de partidos políticos se metieron a la lucha la cobertura que dimos nos demostró que los jóvenes venían de todos lados y eso fue un primer momento y después no solo fueron jóvenes fueron adultos fueron adultos mayores fueron campesinos fueron de todos lados pero sí es lo que nosotros hemos dependido porque solo un grupo de jóvenes cuatro organizaciones tienen el derecho de arrogarse el estar en la coalición nacional no sería discriminación de mi parte solo decir ok solo voy a aprobar porque así lo querés porque así lo deseas para multiplicar tus votos tu comparecencia o tu ingreso y a los demás les voy a decir que no les voy a decir que no a los de la UNAP les voy a decir que no a los jóvenes campesinos les voy a decir que no a los jóvenes de la costa atlántica les voy a decir que no a Bayron Estrada les voy a decir que no a Zayda Hernández por ejemplo al mismo Edwin Carcache no entiendo aquí hay que ver qué es lo que se quiere cuál es el objetivo y el objetivo es ser exclusivo que cuatro organizaciones juveniles pretenden representar todo ese movimiento juvenil yo como periodista fui testigo de que eso va más que cuatro organizaciones juveniles porque primero fueron autoconvocados y hasta después se organizó la iglesia católica la alianza cívica y hasta casi seis meses después nace la UNAP los jóvenes campesinos siempre han estado desde hace casi diez años en esta lucha y han han sido reprimidos ¿cómo le vamos a decir que no a los jóvenes campesinos? ya te dije y te reitero que en mi opinión personal los jóvenes que están bajo los partidos políticos no deberían de tener una representación al igual que los jóvenes de abril pero no estaría en correspondencia el derecho de los jóvenes o de las organizaciones que emergieron en abril del año 2018 decidir quién o no debe participar en la coalición nacional sino que esto se ha dejado básicamente en manos de los partidos políticos no es cierto no es cierto lo que estás diciendo te voy a decir por qué la votación lo digo por representación porque los señalamientos han sido que quienes están controlando la coalición nacional por número de votos son los partidos políticos no es cierto te lo vuelvo a decir yo estoy dentro de la coalición son siete organizaciones de esas siete solo tres son partidos políticos los demás son el movimiento campesino con TAN FDN que no es partido político alianza cívica y una la votación ha sido en consenso lo que ha pedido la alianza cívica se le ha aprobado incluso los transitorios cuando se da el tema de los jóvenes el la alianza cívica se opone a que en una apreciación que Medardo defendió muy bien les dijo y mis jóvenes y los que estuvieron en el tranque los que dan la cara desde hace ocho ¿por qué no van a estar aquí? entonces Medardo vota por la inclusión no solo de los jóvenes de la alianza cívica no solo de los jóvenes de la UNAP no solo por los jóvenes de la costa atlántica que es un que es una reivindicación histórica que tenemos que darle a esos jóvenes sino por sus propios jóvenes campesinos esa es otra gran mentira el hecho de que digan que Medardo votó en contra de la inclusión es completamente al revés Medardo peleó y sigue peleando por 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 la inclusión de los jóvenes campesinos para terminar una última pregunta entonces ¿quién está mintiendo? y aquí está en correspondencia con lo que dijo Monseñor Silvio Báez el fin de semana que hay quienes no están jugando limpio dentro de la coalición por eso ¿a quién señaló Báez? dijo nombre y apellido no especificó nombres ¿viste? entonces ¿por qué me lo pones como ejemplo? llegó un momento en que los jóvenes de Lunap cuando se les estaba cortando la entrada se reunieron conmigo los jóvenes de Lunap representantes de 14 organizaciones y yo les dije métanse a la coalición yo voy a mocionar para que ustedes entren cuando ya los jóvenes de la alianza cívica habían retirado su solicitud y así lo hice en efecto solicité emocioné personalmente en el comité nacional que se dejara y que se acreditara a los jóvenes de Lunap porque ellos sí querían estar en la coalición nacional y se fue a votación ¿y sabes cómo quedó la votación? seis votos contra uno seis votos aprobaron la integración de los jóvenes de Lunap y uno en contra en contra fue el de la alianza cívica entonces los votos ahí están tu servidor no tiene ese derecho a voto yo soy un invitado del PRD en mi calidad de ciudadano yo no soy militante del PRD en mi calidad de empresario en mi calidad de periodista y expreso político y en base a eso con autonomía personal yo voy a a decir la verdad duela quien le duela y ahí están las actas cuando se hagan públicas ustedes van a ver las discusiones ¿quién quiere que solo sean cuatro organizaciones o que sean veinte o veinticinco organizaciones? ¿quién es que está bloqueando el ingreso? y te estoy apartando a los jóvenes de los partidos políticos es un problema de control la alianza cívica quiere recuperar el control de la coalición nacional a mí me pregunta tiene que ser la alianza cívica la que lidere y la UNAP pero tienen que hacerlo de una forma transparente a lo interno no creando desinformación o mentiras que al final lo que hacen es atacar a los propios aliados el enemigo aquí Francisco no soy yo no es Medardo es Daniel Ortega cuando vuelvan a recuperar la ruta de que Daniel Ortega y su camarilla son los que nos están violentando todos nuestros derechos humanos ahí vamos a ponernos de acuerdo y a sacar a Nicaragua y darle una oportunidad muchas gracias gracias Miguel se nos ha agotado el tiempo a nombre del equipo de este medio de comunicación gracias por las palabras y para también conocer de su parte su posición al respecto de las declaraciones que ofreció el fin de semana Lester Alemán